En un condominio en Piantini, una familia fue diezmada, porque en un apartamento del mismo edificio, supuestamente para fumigar, se utilizó un producto altamente tóxico. Aunque existe una regulación para estos temas de la fumigación, nadie la está fiscalizando con muchos temas en este país. Ahora veo que el gobierno anuncia con bomba y platilla que prohíbe el producto que se utilizó, que es fósforo de aluminio altamente tóxico, que este producto es cierto que no se debe utilizar para fumigación de casas, pero no se ha terminado la investigación y ya el gobierno está tomando medidas que lucen populistas. ¿Por qué, señores? Porque ese producto se utiliza en almacenes agrícolas. Esa filosofía de que muerto el perro se acabó la rabia, eso no es política pública. Eso es como decir, vamos a prohibir los automóviles porque me están produciendo 3.000 muertos anuales.